He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica indigre Por el poder de Grayskull Yo soy He-Man Kringer se convierte en un querido sumo poderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La Reina Sorceres Man of Arms y Orcos Juntos defendemos del castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Juntos defendemos del castillo Grayskull Juntos defendemos del castillo Grayskull Te lo prometo ¡O torre d'undi serena d'un ardor! ¡O torre d'un ardor! ¡O torre d'un ardor! Ahora observen con cuidado La mano es más rápida que la vista Escoge La bolita estaba aquí Tienes razón, orco La mano es más rápida que la vista ¿Cómo hiciste eso? Nosotros los magos jamás revelamos nuestros secretos Y dime, ¿qué es lo que va a hacer ese nuevo invento que has desarrollado, Duncan? Mi satélite controlador del clima nos va a hacer amos de las estaciones, Majestad Puede hacer que un cielo nublado se torne claro Quisiera verlo, por favor Funcionó Duncan, ¿qué ha pasado? No me lo explico, no lo sé, Majestad Ay, me dolió Mi máquina no pudo haber desatado una tormenta de esta naturaleza Pero ya imagino lo que pudo haber pasado La piedra hechizada ¿La piedra hechizada? Creí que solo era una leyenda No, es una realidad Para provocar esto Seguramente debe haber caído en manos diabólicas Yo tengo una idea de en qué manos cayó Vamos, Griller Si enfrentaremos peligros Yo preferiría quedarme aquí, Adam Adam Por el poder de Grayskull Yo tengo el poder La tormenta funcionó perfectamente Pronto toda Eternia quedará devastada Ay, yo seré el supremo gobernante ¿Querrás decir nosotros, Esqueletor? Solo si tú cumples bien con tu parte, Eveline Una voz entre la multitud puede causar más daños que la misma tormenta Según la leyenda, la piedra hechizada se encuentra aquí, en la región de las Flamas Esqueletor debió irrumpir en el templo del Pueblo del Fuego ¿Quiénes son esos hombres? Miembros de una feroz tribu A la que no le gustan los extraños Y presiento que a esta serpiente tampoco ¿No se te ocurre algo, He-Man? Observen, la electricidad siempre da resultados Vamos a ese templo antes de que pasen más cosas ¡No se te ocurre algo, He-Man! ¡Más presión, Tila! Está bien, padre Piedra hechizada ¡Umple mis deseos! ¡Tila! Me encuentro bien, padre Simplemente el viento me sacó de balance Sigue haciendo tu trabajo Vuelvo enseguida Nuestra casa, oh Dios Ha quedado hecha cenizas Y hemos perdido todo lo que teníamos Y por culpa del rey y de su inventor ¿A qué te refieres? Sus inventos disgustaron a nuestros ancestros Y por eso desataron la tormenta La única forma de detenerla Es castigando a los verdaderos culpables No, debes estar equivocada La mujer tiene razón ¿Pero cómo podremos salvarnos? Debemos actuar rápidamente O los ancestros nos destruirán a todos En los viejos tiempos ¿Cuál era el peor castigo que se aplicaba? ¿Castigo? El terrible... Horak Padre ¿Tú sabes dónde está? Sí, lo sé Pues llévanos a él Aquí está el templo ¿Pero dónde está la piedra hechizada? Esto es lo que estás buscando, He-Man Esqueleton Robots, ataquen Esqueleton ¿Tú crees que todo es fácil? Justo lo que me gusta Vete en mi tamaño Rey Randor Tú has molestado a los ancestros de Eternia Esa voz Me parece haberla huido antes Tú has lanzado esta maldición contra nosotros Es Evelyn Debemos salvarnos inmediatamente Y tú deberás pagar Dame al terrible Horak Te suplico que no lo uses Es en verdad terrible No crean en ella No es lo que aparenta ¡Tonta! ¿Tú crees que esto va a detenerme? Dios Dame eso El terrible Horak Crecerá hasta llenar completamente las habitaciones de Palacio Rápido Nos estás lanzando ¿Pero qué es esto? El terrible Horak Hace años se utilizaba para castigar a los delincuentes Estos se encerraban en sus casas Pero Horak crecía dentro de ellas hasta acabar con el aire Eso es terrible Y podría ser Podrá ser aún más terrible si esto llega a pasarnos a nosotros No puedo quitarme los vencidos Pero tal vez pueda hacerlo saltar por los aires. Este pequeño juguete no funciona ni para adelante ni para atrás. Veamos qué tal para Aníbal. Existe una gran diferencia entre un tigre y un robot. Un felino siempre cae sobre sus patas. Los robots son simplemente trozos de metal oxidado, Skeletor. Pero en cuanto a ti... ¡No tan rápido, Gimón! ¡Observa! ¡Gilas! ¡Oh! ¡El rey y la reina! ¡Veanlos bien, héroes! ¡Me parece que será la última vez que lo hagan! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que a nuestros amigos les caería bien una nadadita. ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Rápido, guerreros! ¡Sólo hay una salida! ¡Todas las demás conducen a la destrucción, Gimón! ¡Acompáñame, Tapio! ¡Ven conmigo y disfruta mi triunfo! ¿Pero qué tal si Gimón y los otros encuentran la salida? ¡No tengas miedo, pedazo de chatarra! ¡No existe una salida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por aquí! ¡Veamos qué puede hacer contra esto! ¡Un callejón sin salida! Roca sólida. Pero esperen un momento. Está hueca. Vaya que no daría yo por encontrar una puerta ahora. Si no puedes encontrar una puerta... ¡Puedes hacer una! Bueno, eso se encargará del agua. Y ahora, ¿cómo saldremos de aquí? Parece que el servicio aquí es extra rápido. Finalmente alguien está de nuestra parte. ¡Oh, me quisiera morder la lengua! ¡Vamos a ver lo que este monstruo piensa del fuego! ¡Tila, no! ¡Corre, Tila! Yo soy Helios, rey del Pueblo del Fuego. ¡Ustedes han robado la piedra hechizada! ¡No, estás equivocado! ¡Nosotros estamos de tu parte! ¡Queremos encontrarla y regresártela! ¡Mienten! ¡Atrápenlos! ¡Traten de no lastimarlos! ¡No son nuestros enemigos! ¡Me gustaría que ellos nos supieran! ¡Mienten! ¡Traten de no lastimarlos! ¡Para ti no hay nada! ¡Pero cuando menos te llevarás una muestra! Deben estar jugando, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! Lamento la pregunta. ¿Se están acabando las habitaciones? ¡Todos a un lado! No causó efecto. No lo ha detenido. ¡Pasen a esta habitación! ¡Vuela, orco! ¡Vuela! Díganme, ¿dónde escondieron la piedra hechizada? ¿Cómo puedo hacer que entiendas que somos amigos? La gente del fuego no hace amistad con ladrones. No voy a pelear contra ti. Estuve a punto de convertirme en pollo rostizado. Estoy conveniente ante elriz. ¡No déjenmo! ¡Nos v 92! ¡Nos v 24, digamos! ¡Nos v 12. no me habría salvado si fueras un malvado vayan en paz y ojalá encuentren la piedra hechizada es la última habitación de palacio construir esa puerta hidráulica para cualquier emergencia es nuestra última oportunidad nos has engañado esqueleto pero no te saldrás con la tuya y quién va a detenerme tú eres un mentiroso cara de agujero dijiste que te habías encargado de ellos y lo haré la piedra hechizada todos puedes alcanzar la piedra hechizada lo intentaré todo es culpa tuya pues tenemos que encontrar el remedio una persona no necesita tener superpoderes para ser héroe lo único que necesita es valentía y tú olvidaste eso esqueleto aún no has ganado jimán la única cosa que puede destruir ahora que es la piedra hechizada y yo le ordeno que regrese a la región de las platas hay que alcanzarla la tengo es nuestra oportunidad de escapar es nuestra oportunidad de escapar el terrible jorak se ha ido al igual que esqueleto y evelyn pero pronto nos los volveremos a encontrar y qué pasará con la piedra hechizada regresó donde la gente del fuego que es donde pertenece bueno la paz ha regresado a eternia el cielo está claro y las aves cantan alegremente lo único que nos falta es el arco iris yo me encargaré de eso no que tal i ¡Uy! Así que asegúrense antes de hacer una broma o una burla a cualquier persona Podría no resultar como lo habían planeado Y alguien podría salir perdiendo un dedo o un brazo O incluso hasta un ojo Y ninguna broma vale la pena de eso ¿O sí? ¡Nos veremos pronto! Bien, Adam Toda la tripulación y la carga están a bordo Todos menos vos, man Ya debería estar aquí Es eso Así que aquí están Me cansé de esperar y me dormí ¿Las algas marinas es Mossman? Sí, cuando Mossman se va a dormir Se transforman las plantas que tenga cerca Aquí tenía algunas algas Mossman, él es Melacata Nuestro arqueólogo ¡Es un placer! ¡Oh! Le pido disculpas Siempre dejo pedacitos de mí por ahí Bien, perezosos ¡Vengan acá! Ahora les mostraré el barco Ahora pon atención, Opie Esto es muy, muy importante Te estoy oyendo, papá Bien Este panel Es el control de rotación del faro Dime qué hace esto El BRC Controla el giro y rotación del faro Regula la velocidad y dirección E indica si el faro dejó de girar Bien ¿Y qué otra cosa? Bueno El control puede usarse para detener el faro durante emergencias Y ayudarle a un barco que se encuentre en problemas Papá, no veo para qué aprender todo esto Estas máquinas pueden ser automáticas Y nunca se presentan emergencias Eso es, porque he mantenido el faro funcionando tantos años Porque lo he reparado Y le he dado el mantenimiento debido Pero esto es tan aburrido Revisa esto, revisa aquello Mira el reporte del tiempo Y nunca pasa nada No todo oficio es emocionante, hijo Muchos son bastante ordinarios Pero aún así, son importantes Cualquier cosa es mucho más emocionante que esto Opie, ven acá Debemos revisar las máquinas Pero ya lo hicimos esta mañana Y lo haremos de nuevo ¿Estás seguro de que esta isla existe? Estoy convencido de que la antigua isla continente de Avatar no es un mito Eh, perdonen, solo una pregunta ¿Qué es Avatar? Según la leyenda Era una isla-imperio que gobernó gran parte de Eternia El imperio cayó al desaparecer el continente Hasta ahora, no Eso creo Encontraron una isla muy pequeña con ruinas antiguas Bien puede ser, Avatar ¿Cuánto nos falta para llegar? Unas pocas horas más Trapsio llamando a dos cabezas Trapsio llamando a dos cabezas ¿Ya era hora de que llamara? Esqueletor quiere saber por qué el príncipe Adam y ese buscador de basura vieja navegan hacia el centro de la nada Ah, no sé Solo lo sé hablar de una isla llamada Avatar Yo creo que ese lugar no existe A no ser que crean en leyendas ¿Ya habías oído de ese sitio? Por supuesto que sí ¿Y dónde has estado, eh? Se dice que Avatar era la nación más poderosa en la historia de Eternia Mmm, a Esqueletor le va a gustar esta noticia No dejarán de vigilarlos Alguien viene hacia acá Buen día, Marino Ah, oh, buen día, camarada Buen día Oiga, no nos habíamos visto antes Me parece familiar Oh, no creo, Patrón Debe estar confundiéndome con otro viejo Marino Ah, si eso cree, así será entonces Es sí, claro, patrón Que eleven anclar Gracias por enseñarme su oficio, Capitán Paul Debe ser muy emocionante vivir en el mar Buen placer Pero créame que a no ser por las tormentas ocasionales Uno puede aburrirse por aquí Todos a bordo tienen trabajo que hacer Y casi todo es bastante ordinario Pero lo aburrido puede ser interesante Y hasta divertido Depende cómo se vea Disculpe, Capitán Eso parece ser una isla, señor Sí, esa debe ser Melaka dijo Una pequeña isla con ruinas Esa es la isla de Avatar Nunca había visto un sitio tan antiguo ¿Crees que esto sea Avatar? Estoy seguro Aquí se describe una antigua batalla Que agregó otra nación al imperio de Avatar Hay algo más en este edificio, pero no Estas plantas me estorban Disculpen, ¿puedo ayudar? Eh, no se ofenda, Mossman Pero ya es difícil leer estos símbolos Sin que los cubra con su musgo No lo detengas, Melaka Creo que sé qué es lo que está planeando Buenos días, amigas ¿Podían despejar el muro para poderlo leer? ¿Habló usted con ellas? Pues podemos entendernos Y dígame qué le dijeron Que usted tiró muy fuerte de ellas Ah, lo siento ¿Qué es lo que dicen los demás símbolos? Según parece, esto solía ser un museo o sala de exhibición No sé qué significa esto o qué Cielos Creo que hemos descubierto algo Miren todas esas joyas Y armas Tenía razón Este era el sótano del Museo Real El edificio que solía estar encima Se usaba para exhibir los tesoros de las naciones conquistadas por Avatar Cielos, es increíble Este cuarto y sus tesoros sobrevivieron tantos años ¿Qué? ¿Quién me está hablando? Cielos, pero eso es mucho tiempo ¿En serio? No puede ser Secreta No debimos haber traído a tu amigo Ahora está hablando hasta con la pared Bosman ¿Encontraste algo? Oh, creo que sí Y mis primos distantes dicen que hay una cámara secreta al otro lado del muro Con un raro espejo adentro El famoso espejo de Avatar ¿Seremos tan afortunados? Debe haber un botón o pestillo por ahí para abrir este muro ¿Qué? Oh, gracias Sí, lo diré El musgo dice que se cuide Musgos parlantes Cielos Creo que sé un poco más de antigüedades que un montón de hongos Eso no es muy amable de su parte El musgo solo quiere ayudarnos Ya lo encontré Aguarde, el musgo dice que es una trampa Eso es Ridículo ¡Oh, cielos! No Esta puerta está... Imposible Hace falta alguien más fuerte que yo ¡Por el poder de Grace Cole! ¡Ya tengo el poder! ¿Se encuentra bien? Sí, gracias Caer sobre usted fue mejor que golpear el piso Me gusta ayudar Suba primero Le debo la vida No, no, de ninguna manera Yo podría dejar resbalos a la cuerda Descuide Nos veremos arriba Ahora veamos ¿Un árbol? ¡No! ¡Ya sé! ¡Una enredadera! ¡Eso es! ¿Se encuentra bien? Ah, sí Muy bien Gracias a Mossman ¿De veras lo crees? ¡No quiero problemas! Mi primo el musgo dice que podría escurrirme entre las piedras hasta el otro lado Haz la prueba Pero ten cuidado ¡Uf! ¡Lo logré! Ahora como rayos haré para abrir este muro ¡Eh! ¡Encontré el mecanismo! Bien hecho Ahora vamos a ver si existe ese espejo El famoso espejo de Avatar ¿Qué tiene de especial ese espejo? Bueno, es... Una pregunta Después de tantos siglos Por fin una pregunta Preguntas que qué tiene de especial este espejo No soy un cristal como otros Contengo toda la sabiduría del imperio de Avatar Imaginen cuánto aprenderemos de esa antigua civilización con este espejo Estoy impaciente por llevarlo a nuestro palacio Podría pasar el resto de mi vida investigando el pasado de Avatar con el espejo Mossman, ¿quieres empezar a empacar los tesoros de la otra cámara, por favor? ¡Con mucho gusto! Yo le ayudaré con el espejo Sé que no es el trabajo más emocionante del mundo Pero eres el único en quien confío Para dejarle el faro al morir Pero papá, eso es tan aburrido Yo quiero ir a jugar No puedes pasarte toda la vida jugando No olvides revisar el control Y también revisa... Te cuida, papá, lo recordaré Trataré de volver rápidamente ¡Ah, sí! Y debes revisar los reportes del tiempo ¡Ay! El gran Trapio a Cabeza 2 Habla Trapio... Hay otro aquí que quiere reportar Hallaban muchos trastos en la isla Estaban alborotados por un espejo El gran espejo de Avatar Ese espejo debe ser nuestro ¿Pero qué tiene de especial un espejo? Según la leyenda Contiene toda la sabiduría de la antigua Avatar Y su magia Los grandes hechizos perdidos de Avatar Apuesto a que a Esqueletor Le dará gusto ser dueño del espejo ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que pensé en eso! Trapio, trae el espejo a la montaña serpiente ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Qué? Tú mismo piensas en modo Lata oxidada ¡Dáelo! ¿Quería verme, Capitán Falk? Sí, Alteza Nos espera el mal tiempo más adelante La tormenta sigue avanzando desde el noroeste, señor Para su seguridad Usted y los pasajeros deben estar bajo cubierta Le entiendo Pero si necesita ayuda, no dude en llamarme Sí, Alteza Por favor, llámeme Adam Sí, Alteza Adam Parece que soy la niñera de esta máquina Nada le va a pasar Nunca pasa nada Yo creo que será mejor jugar en mi cuarto Atención Aviso de tormenta Tormenta avanzando desde el noroeste Con carga Uno Uno Dos Atención Nivel ocho Sensor de clima encendido Sensor de distancia encendido Generador encendido Faro encendido Control de rotación de faro Encendido Cuidado con el arrecife al llegar a tierra firme No quiero quedar en la roca Entiendo, señor Creo que ya no quiero más sopa Iré a revisar la carga A ver si todo está seguro Iré contigo No quiero que le pase nada al espejo Estoy un poco mareado Tranquilízate Debes descansar Yo voy contigo De acuerdo Pero sujétate bien Todo está muy húmedo No te preocupes Sé andar en este tipo de naves Manténgala firme, piloto Y busque el faro El viejo Agnus OV Nos sabrá guiar Siempre hemos contado con esa luz Dos grados a estribor No está La luz Algo le ha pasado al faro Atención Atención Vallas en los controles Control de rotación del faro Se detuvo Atención ¿Qué está pasando? ¿Qué voy a hacer ahora? Ojalá Del espejo Dos cabezas Cambio Y fuera Vaya Es nuestro viejo amigo O el príncipe ¡Chao! ¡Chocaremos contra las rocas! ¡180 grados a estribor! Gracias Mossman Esto detendrá a Trapp Yo hasta llegar a nuestro ¡Olvídate de mí! ¡Sálvate tú! Por el poder de Grayskull ¡Yo tengo el poder! Salvemos este barco ¿Qué ocurre aquí? El faro no está girando El barco necesita del faro Para poder cruzar las rocas Fairwind al faro Fairwind al faro Emergencia Emergencia Faro al fairwind ¿Pasa algo malo? Por supuesto que pasa algo malo Perdimos los sensores Defendíamos del faro Para cruzar el arrecife Hemos chocado y empezamos a unirnos ¡Oh no! ¿Dónde está Angus? ¿Qué pasa allá arriba? Angus aquí Díganos cuál es su estado Fairwind Angus Chocamos contra las rocas Y nos estamos inundando Aquí Angus Tuvimos problemas mecánicos Fairwind Conseguiré ayuda Un segundo Algo está pasando Debo evitar que el barco Se hunda Si tan solo pudiera alcanzar Aquella roca Falta poco ¡Eh! ¡Eh! ¡Es Himal! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Oh! Osman ¿Estás bien? ¡Claro amigo! ¿En qué te puedo ayudar? Tenemos que tapar el agujero Del barco rápido Bien Tengo una idea Ahora pediré ayuda A mis primas Las algas marinas ¡Mira! ¡Genial! Esas algas taparán el agujero Esto evitará que se hunda Y podrá llegar hasta tierra Eso soluciona un problema Ahora cómo hallaremos el puerto Fairwind Repita lo que dijo ¿Keyman está ahí? Así es ¡Keyman ha salvado el barco! Pero no podremos cruzar por la roca Sin el faro Yo me encargaré del faro Angus fuera No creí que algo pudiera fallar Siempre ha funcionado todo muy bien Eso es porque hago Esas aburridas tareas Tareas que tú odias tanto Mira allá afuera De haber visto el reporte del tiempo Habrías salido de la tormenta Y al recibir el anuncio Cuando se rompió el control Habrías llamado al barco Me has fallado, Opi Pero además Habrías podido evitar un terrible accidente Lo siento, papá No fue mi intención Lo sé, hijo Debe haber algún modo de dirigir esa luz Pero sin desconectar el control ¿Qué tal si uso un espejo para dirigir la luz de regreso al mar? Eh, esa es una gran idea Y sé justo cuál espejo Todo está seguro ¿Hallarás el camino sin el faro? Lo intentaré Pero será difícil Con cuidado Despacio, despacio Solo un poco más Listo Perfecto Espero que vean la luz Hicimos nuestra parte Ahora es cosa de He-Man Espero no haberme equivocado E ir en la dirección correcta Esa luz El viejo Angus Siempre se puede contar con él Papá, te prometo que ya no me quejaré De lo aburrido que pueda llegar a ser Cualquier trabajo Terminó la tormenta Y parece que después de todo Sí vamos a tener un hermoso día ¿Alguna vez hiciste una tarea que pareciera aburrida y sin valor? A todos nos pasa Como a Opi Pero todo oficio tiene importancia Opi aprendió que al hacer esas tareas que su padre le daba Se podían evitar desastres No lo olviden Cualquier oficio tiene valor Debe hacerse bien No importa cuán aburrido pueda parecernos Hasta pronto Ah, esto sí que es vida, ¿no, Cringer? Un día soleado, un buen almuerzo y una bella vista para pintar Cuando menos hay tranquilidad Ahora quiero que me llames Adamo Da Vinci Creo que pintaré algo de acorela antes del almuerzo Aunque pensándolo bien Almorzaré ahora y pintaré después Ya basta de trucos, Torco Orco, te lo advierto ¡Cuidado! ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Sorceres! Estoy proyectando mis pensamientos hacia ti desde el castillo Grayskull Algo da mal aquí en el castillo principiado No me atreví a tomar la forma de Sor el halcón para llegar hasta ti Debes venir a Grayskull de inmediato Pero como He-Man Voy para allá, Sol 3 Por el poder de Grayskull ¡Atengo el poder! ¡Oh, tantos miedo! Yo también tengo el poder Al castillo greco, compañero ¿Pero qué rayos está sucediendo aquí? Parece como si Sorceres estuviera haciendo una fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, a los Sorceres! No bromeaba cuando dijo que algo raro estaba sucediendo aquí Vamos a buscarla ¡Sorceres! ¿Te encuentras bien? Sí, He-Man Sea lo que sea lo que está pasando parece ser inofensivo Parece como si algo estuviera tratando de llamar tu atención He-Man Es muy posible que hayas acertado Pues ya quien sea me parece que está abusando Espejito mágico que todo lo ve y todo lo sabe Quiero que me muestres ahora mismo a ese intruso Gracias, Sorceres Me costó mucho trabajo llamar tu atención En el pasado cometiste muchos errores Y juro que seguirás pagando por tus delitos ¡Ay! ¿Quién lo que es él? ¿Sorceres? He-Man se trata nada menos que de Santo El antiguo guardián del más grande tesoro de Eterno Los discos dorados del conocimiento En verdad fue un guardián muy malo Yo cometí el delito, Sorceres Déjame a mí contar la historia Hace mucho, He-Man Los hombres y mujeres más sabios del universo Acostumbraban venir aquí a Eterno Para dejar sus conocimientos en los discos dorados El consejo de los discos me hizo su palabra Es cierto Y entonces llegó... Esqueleto Así es En un momento de debilidad yo le entregué los discos a Esqueleto Quien prometió que me daría grandes poderes acá Pero tú mismo puedes comprobar que poderes he recibido Ninguno Por mi delito Fui enviado a la dimensión fantasma Castigado a viajar por siempre a través de Eterno Cual fantasma inicio Sin derecho a tener un vuelo Tu historia es en verdad triste Santo Más triste de lo que crees He-Man Esqueleto es una constante amenaza para nosotros Debido a los conocimientos que obtuvo de los discos dorados Y tú, ¿por qué nos traíces más, mi santo? Pero si solo eres un fantasma ¿Cómo pudiste causar tal conmoción? Reconozco la maldad, mi delito Sé que el castigo del consejo fue justo Pero también sé que el bien sigue estando dentro de ti Concentrándome en ese bien me fue posible obtener nuevamente ciertos poderes en el mundo de los humanos Y los he utilizado para hablar contigo Quiero pagar por mi delito Pero quisiera apelar ante el consejo y para eso necesito tu ayuda No, santo Tú tuviste una audiencia justa También el castigo fue justo Yo no puedo contrariar los designios del consejo de los sabios Pero es posible que... ¿Qué, He-Man? Tú sabes lo que más conviene, Sorceres Pero si en Santor aún habita algo de bondad Misma que lo ha hecho venir hasta aquí a nuestra dimensión Tal vez merezca ser escuchado Tu argumento es muy convincente, He-Man Santor, parece que tienes un gran defensor El único miembro que queda del consejo original es Sodak Trataré de hacer que venga al castillo Gracias, muchas gracias a los dos Desde que el consejo de los sabios se deshizo Me he encargado de la dimensión especial de Eternia Ocupándome de los asuntos más importantes de los mortales Pero jamás interfiriendo Pero ya que esto involucra una decisión tomada Cuando era miembro de aquel consejo Voy a escucharte, Santor Te doy las gracias, Sodak Y quisiera ser liberado de la dimensión fantasma Para poder remediar mi gran delito ¿Y cómo intentas hacer tal cosa, Santor? Regresando los discos dorados Que Skeletor tiene en su poder, Sorceres ¿Y qué te hace pensar que podrás hacerlo? Que yo sé dónde tiene Skeletor escondidos esos discos ¿Qué dices? ¿Cómo te enteraste de eso? He estado en la montaña serpiente En mi forma de fantasma y Skeletor no me ha visto He intentado quitárselos al muy malvado Pero siendo un fantasma no me ha sido posible ¿Y cómo puede estar seguro de que no es otra de tus traiciones? Tal vez intentas volver a vender los discos A un comprador más maligno que Skeletor Juro que solamente los entregaré en tus manos, Sorceres Déjame libre y permíteme que te los traiga ¿Crees que tú solo podrás quitárselos a ese demonio de Skeletor? Pero él no estará solo Con tu autorización me gustaría acompañar a Santos Imán ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarte para ayudar a un conocido traidor? Porque yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad Pues que así sea Párate frente al espejo, Santos En nuestra dimensión Mantendrás tu forma de fantasma Pero tendrás las habilidades de cualquier ser mortal Gracias, Sorceres No te arrepentirás, Sorceres ¡Vamos, Andor! ¡En marcha! ¡Tranquilo! Con un poco de suerte estaremos en los dominios de Skeletor al caer fatal ¡No me lo recuerdes! ¡Me da mucho miedo! ¡Vamos a la Montaña Serpiente, compañero! La Montaña Serpiente De alguna manera tenemos que llegar hasta la punta sin ser vistos ¡No! Cuando estuve aquí como fantasma encontré una entrada justamente ahí abajo Está detrás de aquellas caparadas Síganme Es por aquí Vamos, amigos míos Parece un buen lugar, caminen Presiento que es una trampa Mmm... Tu nariz no es tan sensible, amigo ¡Vamos! Estoy preocupado Esta puerta puede estar conectada a los controles centrales Si la derribo, estoy seguro de que Skeletor sabrá que estamos aquí Lo averiguará cuando entremos a la bóveda donde se encuentran los discos y mar ¿Crees que sea una trampa, amiguito? Tal vez, Orgón Las habitaciones de Skeletor están en la cima Los discos están ahí abajo Podremos llevárnoslos sin que él pueda impedirlo Espero que tengas razón Por el bien de todos Ahí vamos En efecto, aquí está la bóveda Ay, sí, pero ¿en dónde estarán los discos? En la primera de la derecha Discos dorados del conocimiento Santor, ¿estos discos están hechos de oro o solamente están pintados? Están hechos de oro sólido, Jimal Entonces, estos son falsos ¿Qué? Pero, ¿por qué? Skeletor tal vez puso estos discos falsos Para engañar a aquel que viniera por ellos ¿Has adivinado, Jimal? Pero jamás podrás encontrar los verdaderos discos Y tú, Santor, te vas a arrepentir Por haber tenido la siniestra intención de traicionarme, amiguito Cuando penetraron en las bóvedas, activaron mi alarma silenciosa Debieron huir mientras tuvieron oportunidad ¡Ahora ya es muy tarde! ¡Sí! Están atrapados en un campo de fuerza magnética sólida y mal Ni siquiera una bomba mega podría atravesarlo No solamente han perdido los discos, sino también han perdido la libertad ¿Y ahora qué haremos? Santor, si Sodak tenía razón y aún eres un fantasma, te será posible atravesar esta barrera impenetrable Tienes razón, Himal Orko, ¿con tu magia crees poder salir de esta jaula infernal? Pues sí, creo que sí Tengo un plan Tus poderes de fantasma le causaron preocupación a Sorceres en su castillo ¿Le podrás hacer lo mismo a Esqueleto? Distráelo para que Orko pueda desconectar la maquinaria de este campo de fuerza Vamos en camino, Himal Por supuesto Esto no me gusta, Himal No seas tan quisquilloso, compañero Esto es perfecto Con una sola trampa he atrapado a esos cuatro incautos ¿Qué? ¿Qué fue eso? He venido por ti, Esqueleto ¿Quién eres tú? ¿Qué? Tus trucos baratos no van a asustarme Eso es lo que tú crees No tienes a dónde escapar, Esqueleto Santo nos llevó hacia dos trampas Yo confío en él, compañero Verás cómo nos saca de aquí ¿El control del campo de fuerza dónde estará? No te lo dije, amigo Tienes razón Olfateo el peligro Creo que esta vez te equivocas, Battle Cat Pero según parece, no te equivocaste mucho El hombre bestia, Evelyn, Trap Joe Oh, no te molesta cuando llegan visitas inesperadas a tu casa, compañero Esta vez te hemos atrapado, Himal Mi rayo congelante te encargará de ti Mi rayo congelante te encargará de ti Mi rayo congelante te encargará de ti Tus rayos no pueden afectarme, Esqueleto Vámonos de aquí Espero que Himal y Matrucat hayan tenido tiempo para liberarse No tendrás escapatoria, Evelyn Conectaré mi generador de campo de fuerza Yo diría que ustedes tres son los que tienen problemas para escapar Ya estamos libres Mi esqueleto nos sigue Pero todavía no sabemos en dónde están los verdaderos discos Himal, he estado pensando Esqueleto construyó la montaña gracias a los conocimientos que obtuvo de los discos Es lógico suponer que escondió los verdaderos Justamente en los cimientos de sus portales Tienes razón A la cámara de bóveda Apuesto a que Esqueleto puso los duplicados aquí para marcar el lugar en donde los verdaderos están enterrados No hay nada más que roca No, ahí hay una luz Díganme, compañero Los discos tomados del conocimiento ¿Qué hayas encontrado los discos? 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 ¡Salta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Estás tratando de remediar tu delito, Santor? ¿Por qué no me das esos discos y yo te daré algo a cambio? Todos esos años que has pasado en la dimensión fantasma deben haber sido dolorosos y seguramente querrás vengarte Es cierto, sufrí mucho No, no lo escuches, Santor Santor debe tomar su decisión sin ayuda, Orko Fueron una tortura, ¿no es verdad? Ser invisible en un mundo de seres humanos, no poder tocarlos ni hablar con los demás Fue algo horrible Entonces dame los discos y yo te liberaré de la dimensión fantasma para siempre Juntos atacaremos a Sodak y a tus otros enemigos que tanto mal te han causado Sodak no es mi enemigo Lo eres tú, Skeletor ¡Santor! ¡Vuelve acá! Te deseo suerte, Skeletor Que me vaya bien Oh, a propósito, tienes compañía ¡Atrás, serpiente panda! ¡Yo soy tu amo! ¡Atrás, serpiente panda! ¡Atrás, serpiente panda! Gracias por la oportunidad de reivindicarme y mostrar que no soy tan mal Todos hemos aprendido de esto Los grandes señores de la dimensión de Eternia han decidido que hay demasiados Skeletors en el universo para dejar que los discos estén sin una buena protección Por tanto, hay un guardián cósmico que cuida todo el universo y que desde ahora protegerá a los discos Sin embargo, esta tarea es demasiado para un mortal Necesito un ayudante Necesito un ayudante Alguien en quien pueda confiar Te invito, Santor, a que viajes por el universo conmigo Como mi compañero guardián Sodak Realmente no sé qué decir No digas nada Nuestro trabajo es cuidar y ya es hora de que lo hagamos Hasta pronto, He-Man Y gracias por tu ayuda Fue un verdadero placer, Santor ¿Qué pasa, Orko? Arriesgamos el pellejo al ir a la montaña serpiente Combatimos contra Skeletor, también contra un enorme serpiente Y lo que quiero saber es esto ¿Qué cosa, Orko? ¿Por qué nunca me dan las gracias? Jajajaja En el episodio de hoy, Santor cometió un delito Pero cuando se le dio la oportunidad, demostró que no era tan malo Siempre debemos darle una segunda oportunidad a nuestros amigos para corregir sus errores Claro que si persisten en cometerlos Pero de nosotros depende decidir si seguimos conservando su amistad Ya que la mayoría de los que se equivocan no están conscientes de ello Y necesitan una segunda oportunidad Su amigo Kimán los saluda Al fin Lo tengo, Skeletor La Rueda del Infinito La última llave para lograr la destrucción del castillo Greyskull Sí, un gran poder, Skeletor Pero ¿crees que sea suficiente para destruir Greyskull? Cuando la Rueda esté en el lugar apropiado ya no existirá el castillo Greyskull Y entonces yo gobernaré a Eternia ¿Qué me dices de He-Man? ¿A dónde nosotros vamos? Ni siquiera He-Man podrá detenernos ¿Y dónde es eso? Vamos a retroceder en el tiempo A una época en donde no existía el castillo Greyskull Es un estupendo día para acampar Ah, y también para algo de magia Veamos, solo una cosa Premio del año, doble su tamaño Este es un truco muy útil Horco, me parece que ya es suficiente Mmm, sí, creo que se me pasó la mano Lo solucionaré ¡Ay, qué horror! Ya verás, Horco Es Sor Nos está señalando el castillo Greyskull En marcha Al único lugar al que quiero ir es a casa Gracias por venir Hay un peligro inminente Miren en la ventana del tiempo Y verán el peligro ¡Esqueletor! Ese demonio está construyendo una fortaleza ¿Pero dónde? Aquí En el mismo lugar en donde se yergue el castillo Greyskull ¡Eso es imposible! ¡Oh, no lo es! Por desgracia, no Esqueletor ha abierto un corredor en el tiempo Y logró viajar al pasado de Eternia ¿En qué lo beneficiará tener una fortaleza en el pasado? La fortaleza protege a la rueda del infinito Si Esqueletor hace girar la rueda Esta irá más rápido y más rápido Y crecerá más y más Hasta que vaya tan rápido y sea tan grande Que destruirá el castillo Y el demoníaco Esqueletor gobernará Eternia Debes ir al pasado, Adam Y detener a Esqueletor ¡Pues hay que hacerlo! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Oh, temí que una cosa así fuera a pasar! ¡Yo tengo el poder! ¡Poder! El idioma del pasado de Eternia Puede ser de extraño Pero Orko sabrá qué hacer al respecto ¿Lo sabré? Ah, perdón, sí, por supuesto que lo sé Espero El tiempo es delicado, He-Man Haz tu trabajo con precisión Así que de esta manera se veía el bosque Evergreen en el pasado Sí, y creo que así se veían hoy los Eternianos ¡Santa Cata Cata Tashiaru! Quieto, compañero Nos mostraremos amigables Orko, la hechicera dijo que tú entenderías su idioma Claro, sí, logro recordar cómo se hablaba Escribile, blebile, shimle, abri, shimle, abri, shimle De hoy Negatana, sharakota Vamos, Orko, nos indican este camino Es, brin, bruisin, 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 shimle Ah, sí, sí, eso es Bruisin, 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 bruisin Ahora, por esta magia, las palabras son claras Sí, brin Sharakton, ma Tú sirves al cara de fantasma Galaxias galopantes, lo logré He-Man dijo cara de fantasma Debe referirse a Skeletor Somos tus amigos Queremos ayudarte Tienes que creer en mí Nosotros Un dragosaurio Mi arma no funciona Cuidado, He-Man Tuvimos suerte de que soplara ese viento No fue suerte, hombre arma Fue mi magia No sé por qué, pero mi magia parece ser más fuerte aquí, sí Y eso no quiere decir que no lo sea siempre Vámonos de aquí Fallaste, dragón apestoso En un momento saldrán, amigos Suban He-Man Ya no hay peligro Atrás, compañero Muy bien, enorme espantafájaros Ven por nosotros Con esto se calmará durante algún tiempo En verdad, ahora nos han probado que son amigos de nuestro clan He-Man ¿Cómo podremos corresponderte? Diciéndonos todo lo que saben de Skeletor Al que llaman Cara de Fantasma Llegó a nuestra tierra hace muy poco tiempo Y con su demoníaco poder controló a Olo, amo del clan de los simios Los hombres simios eran nuestros amigos Ahora nos cazan Atrapan a nuestro pueblo Y lo obligan a trabajar como esclavos en la fortaleza de Cara de Fantasma ¿Podrían guiarnos a esa fortaleza? No me gustaría ver que te destruyeran No te preocupes, tendremos cuidado Además, la sorpresa está de nuestro lado Eso es lo que crees, He-Man Olo, reúne a tus guerreros Le daremos a He-Man una pequeña sorpresa de nuestra parte A la orden, Skeletor Hay un gran silencio Pues hay que hacer algo de ruido Ríndete, Skeletor O convertiremos su fortaleza en bondadientes Ah, sí Inténtalo si puedes Vamos por ellos Por Eternia y por Greyskull ¡Deténganlo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Te importa si entramos? ¿Esqueletor? ¿Qué? ¡Hombre simio! ¡Acábenlo! Ese grupo hará un buen puñado de bondadientes Con el agua fría se tranquilizarán Y ahora para ti, cara de fantasma No tan rápido, bella dama Ahí va algo de gas omnífero ¡He-Man! ¡Skeletor tiene a Silora! ¡Skeletor! ¡Detente! Ya es tarde, tontos Ahora tendrán que elegir Salvar al castillo Greyskull O tratar de rescatar a esta mujer De la isla de los dragosaurios ¡Dragosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí está Hemos llegado a la isla de los dragosaurios Ha llegado He-Man Bien, mientras él pierde el tiempo Tratando de rescatar a Silora Se acerca el momento que tanto había esperado Esta vez no puedo fallar Pero, ¿qué haremos si llega aquí? Los terrores de la selva se encargarán de él Y si no lo logran Lo haremos nosotros ¡Jos te salvaré, orco! ¡Jos te salvaré, orco! Gracias, He-Man. Esa tonta planta estuvo a punto de almorzarme. Mantengámonos alerta. Estoy seguro de que es el primero de los trucos que Skeletor nos tiene preparados. Espero que esto le dé una buena lección a Skeletor. Así que He-Man y sus amigos han sobrevivido. ¡Bienvenido, He-Man! ¡Hombre fango, ataca! A él, bellezas. ¡He-Man! ¡Tenemos compañía! ¡Esos atacantes necesitan descansar! Mis bellezas haremos que ellos paguen por lo que hicieron. ¡Aquí va algo para que tus bellezas ejerciten los dientes! ¡Alto Skeletor! Es demasiado tarde. Este conjuro la atrapará por siempre entre el tiempo y el espacio. ¡Ayúdeme, He-Man! ¡Ayúdeme, He-Man! ¡Ahí voy! ¡Atrás! ¡Esta jaula está viva gracias a la magia de Skeletor! ¡Ayúdame, socorro! ¡Oh, sí! ¡Oh, gracias, gracias! Buen trabajo. No tan bueno. Skeletor logró escapar. Escucha, He-Man. La ventana del tiempo se cerrará dentro de poco. Solo te quedan unos segundos para detener a Skeletor. Sorceres, ¿puedes ayudarnos? Haré lo que pueda. ¡Oh, no! ¡Otra vez! Skeletor. ¡A ellos! ¡Atápenlos! No se muevan. Yo detendré a Skeletor. Sabía que esta vez mi arma sí funcionaría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó el momento! Skeletor. ¡He-Man! ¡Esta vez no me detendrás! ¡Eso lo veremos, cara de fantasma! ¡Te mostraré lo que es poder! ¿Quieres poder, Skeletor? ¡Prueba este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin he triunfado! ¡La rueda gira y gira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo detenerla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie puede detenerla! ¡Se quedará girando todo el tiempo, moviéndose más rápido y creciendo siempre! ¡Hasta que en algunos años haga explosión! ¡Destruyendo así el castillo Grayskull para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tal vez pueda detenerla! ¡Sólo espero ser lo suficientemente rápido! ¡No! ¡Detente! ¡Tonto! ¡Has logrado romper la rueda del tiempo a la explosión! ¡Tal vez salvaste el castillo Grayskull, pero te has condenado para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo tiempo para salir. Solo puedo hacer una cosa. ¡Ay, por Júpiter Saltarín! ¿Qué fue eso? Es lo que Skeletor tenía planeado para Grayskull. ¡Ja, ja, ja! Solo que no contaba con He-Man. Bienvenidos, He-Man. Lo hicieron bien todos ustedes. ¡Ay! ¿Qué le pasó a Silora? Me simpatizaba mucho. Solo puedo decir que desde hoy y para siempre, el Clan Serpiente y el Clan de los Simios vivirán unidos. Y juntos, mantendrán el mundo en paz como Eternia. He-Man ha salvado una vez más el castillo. Y ahora yo debo asegurarme que el maléfico corredor del tiempo se cierre para siempre. ¡Hasta pronto! ¡A esto llamo verdadera magia! Como acabamos de ver, Skeletor viajó al pasado para llevar a cabo sus tareas diabólicas. En realidad, nadie puede volver al pasado. Pero esto nos da una lección. Que del pasado sí podemos aprender de todo aquello que nos ha sucedido. Y para ser mejor de lo que somos hoy en día, recuerden que el presente es el que cuenta. Así que demos siempre nuestro máximo esfuerzo. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.